En los dos últimos años, desde el Ayuntamiento de Armilla, estamos impulsando medidas que favorezcan la transparencia y la participación en las decisiones municipales. Prueba de ello ha sido la reactivación del Consejo Económico y Social o la Puerta en Marcha del Concejal 22, una iniciativa que permite a los vecinos de Armilla presentar propuestas que se debatan en el Pleno Municipal. Pero queremos dar un paso más, un paso importante, como es ser pioneros en aplicar las leyes de transparencia aprobadas por el Parlamento de Andalucía y por el Estado español. Y lo haremos a través del Portal de la Transparencia, un mecanismo sencillo al que se accede desde la página web del Ayuntamiento de Armilla y donde podremos encontrar una amplia información de asuntos relacionados con la vida municipal, como por ejemplo, quién conformamos la corporación y qué responsabilidades tenemos en ella, cuál es nuestra declaración de bienes de todos los concejales, cuál es el sueldo del alcaldes y de los concejales con dedicación exclusiva, cuáles son los acuerdos que adoptamos en junta de gobierno o en el Pleno, pero también importante información económica sobre cuál es el presupuesto del Ayuntamiento, qué ingresos tenemos y en qué gastamos el dinero o cuál es la deuda del Ayuntamiento, ordenanzas fiscales, préstamos que el Ayuntamiento tiene concedido, toda la información que el Ayuntamiento debe de dar y que sus vecinos tienen derecho a conocer. Una apuesta firme por la transparencia y por la participación ciudadana en la toma de decisiones. El Ayuntamiento de Armilla, líder en transparencia local. Gracias. 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 Gracias.